El estadio de Granada posee una nueva iluminación para albergar los partidos nocturnos del Oriental contra los otros tres equipos de la profesional, Boer, Rivas y Chinandega. Después de 41 años que los bombillos del estadio no eran reemplazados en su gran mayoría, por fin se logró en el 2003. Logramos a través del presidente de la liga, a quien públicamente le agradezco la gestión que él hizo, al comandante Bayardo Arce, pues para que no esperáramos hasta el próximo año y buscar cómo meterle diente a esto, porque este es un presupuesto que cuesta este trabajo que se hizo en este momento y que ustedes lo están viendo y que quiero que lo aprecien y lo informen a la gente, a la fanaticada de Granada, un esfuerzo enorme. Esto anda a un costo de alrededor de los 30 mil dólares. En 1972 se instaló en el Roqueta de Osabala la iluminación del estadio. Desde entonces solo se le realizaban pequeñas reparaciones y fue en la novena edición de la LVPN que los conjuntos que llegaban a jugar reclamaron a la liga por las malas condiciones para disputar un encuentro de noche. Bueno, el problema es de que aquí no se había tocado una luminaria, más que la que nosotros íbamos reponiendo y las pocas que podíamos reponer, es una estructura, una infraestructura demasiado vieja, son lámparas de 2.000 watts, no existen quemados los transformadores, lámpara que se te quema un transformador no lo puedes reponer, entonces teníamos que ir inventando, cambiando poco a poco una lámpara de estas, anda por alrededor de los 500 dólares cada lámpara. Las luminarias que nosotros ponemos para mantener la luz no se les da mantenimiento durante el pomares, quedan abandonadas, se roban los cables y esto hay que darle mantenimiento y entonces ese es el problema eterno que se da. La Junta Directiva de Granada está estudiando la posibilidad de techar las graderías de la parte derecha e izquierda del Coloso, pero esto estará sujeto al tiempo que la alcaldía le alquile el estadio. La Junta Directiva de Granada